¿Qué tal mi gente? Antonio de ahí Flores. Bueno, después de un periodo de tiempo que parecía que estaba la cosa más tranquila por el tema del documental, ya había terminado, Telecinco hundida, fábrica de la tele incluso ya está afuera. Por cierto, le han propuesto a Richto quedarse con todos mentiras y el Chester como propio productor él, porque la fábrica de la tele no va a estar en Telecinco, como ya sabéis, ¿no? Bueno, he comentado esta última hora Antonio de ahí Flores pensando en tomar medidas contra Rocío Carrasco por el spot publicitario que ha hecho, no sé, evidentemente, el spot publicitario contra quien va Rocío Carrasco después de haber hecho un documental contra Antonio David durante dos años. ¿Contra quién va? ¿Irá contra Fidel o contra Antonio David? No sé, tengo mis dudas, ¿no? No lo sé. En fin, para mí está clarísimo, ¿no? Bueno, voy a poneros también un vídeo antes de nada, antes de hablar sobre este tema, un vídeo bastante interesante que es el vídeo que Kiko Hernández no queréis que vea, pero que ya estamos harto de verlo en YouTube. Pero es cierto que como cada vez hay más gente en las plataformas digitales, espero, espero que para que Kiko Hernández se entere de quién es realmente Kiko Hernández, esa persona que se supone que ahora se le ha dado abanderado del feminismo, de defender a la mujer, vamos a ver un vídeo, pero hay muchísimo, ¿vale? Pero os voy a poner solo uno para que os hagáis una idea de lo que le hizo a Sonia Arena, si no recuerdo mal, que creo que estuvo con ella también, tuvo una relación con ella. E incluso ya por aquel momento, bueno, vamos a escucharlo y lo vamos a ir comentando, es bastante curioso, bastante curioso. E incluso le decía que la boca le olía a rabo y le contesta a ella, más a rabo te huele a ti y no lo reconoces, ¿no? O sea que fijar hasta qué punto ya conocía a este señor por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco lo que sería... no sé si esto se ha llegado a subir así o lo han trucado, la verdad. No sé si él también salía con la mordaza porque está un poco rara puesta, no más acosadores le tienen puesto. Y bueno, vamos a ver el vídeo. Sonia pone el coño. Vale, esto nos lo pone paolacalbo, arroba paolacalbo16, quien quiera seguirla. Porque Sonia pone el coño a los famosos en su cama y viene a los platos a cobrar. Eso es una puta televisiva. Guau, lo que se permitía antes, ¿eh? Yo sé que era un horario de madrugada y tal, pero guau lo que se permitía antes, ¿eh? Eso es venir a cobrar a un plató de televisión por un polvo. Porque tú has tomado la mordaza, señalera. Qué cantidad de cerderías está diciendo en unos instantes, ¿eh? Calma, 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 calma. O que mi hermana me levanto y te pego dos hostias. Si tú te metes con mi hermana o mi madre, me levanto y te pego dos hostias aunque no cobres o algo así le dice ahora. Aunque no cobres este tronco. Si haces eso, no volverás. Le dice Javier Sardá, si haces eso, no volverás. ¿Qué pasa? Que a mí no me gustan las pollas tanto como a ti. Le dice que a mí no me gustan las P tanto como a ti. Fijaros lo que le dice ella. Se te habrá caído de un pollao, por lo tanto. Por eso te huele la boca como te huele la polla de tan macho que vas. Te huele la boca a P de tan macho que vas. O sea, ya por aquel entonces ya había cositas raras, ¿no? Como que quizás, no sé, como tuvieron sus intimidades, a lo mejor a él le gustaba a él, yo qué sé. Se dio cuenta, se dio cuenta de que le gustan los hombres, que no pasa nada. No hay ningún tipo de problema por eso, ¿no? Pero para que veáis de que iba de machito y al final no era tan machito como parecía, ¿no? Que no eres más macho porque te gusten las chicas. Pero bueno, fijaros el detalle ahora, ¿no? Rodilleras. O sea, se puede ser más cruel que lo tenía preparado. Me imagino, ¿no? Nadie tiene una rodillera debajo del bolsillo, ¿no? A lo mejor Kiko Hernández sí, yo no lo sé. Pero me imagino que lo tenía premeditado, ¿no? Como Daniel Sancho. Cada vez que te abajes a chuparlo... Hombre, ahí realmente Javier Saldá está cortando todo lo que queráis y sabemos que gustaba el show y que este tipo de cosas estaban permitidas. Pero os digo una cosa, se pasó 20 pueblos y esto se debería haber cortado en el momento que dice que te pego y no sé qué. Dice que yo, ya vete, ¿eh? Y que si lo del pollas... Vete, vete, vete. Abandona el plato. O sea, lo que se permitía antes es brutal, ¿eh? Bueno, y vamos con la noticia de Antonio David Flores y es que según anuncia Luke, Antonio David Flores anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco tras su spot sobre la violencia de género. Antonio había anunciado nuevas medidas legales contra Rocío Carrasco. Creo que algo dijo en su directo, pero no recuerdo si lo confirmó, ¿no? No recuerdo si lo confirmó exactamente. Bueno, Rocío Carrasco se convirtió nuevamente en protagonista de la crónica social de nuestro país hace escasos días después de protagonizar el anuncio que Kiko Hernández y Frank Antón prepararon con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre. No más silencio. En él, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco y otros rostros conocidos como Pepa Rusa, Ibai Santa y Melania Olivares aparecen con una mordaza roja en la boca. Algo que no habría gustado en absoluto a su expareja, Antonio Di Flores. Y es que, a ver, sé que hay algunas personas que están ahí por hacer el vídeo porque son famosas y algunas no han sufrido violencia de género. Lo hacen con actrices. Pero es que Rocío Carrasco no es ni actriz ni nada. Y ha hecho un documental contra Antonio David hace poco. Con lo cual, yo creo que está clarísimo. Está clarísimo que va contra él. ¿Contra quién va a ir si no? O sea, vuelve a la carga. Yo creo que ya es hora de decir, mira, es verdad, ya incluso creo que han pasado los cinco años eso para que prescribía la apertura esa del caso que dice que se iba a abrir, se iba a abrir, se iba a abrir. Bueno, todavía estamos esperando a Rocío Carrasco que reabra la causa, ¿no? Esa causa que tenía tantos testimonios testificables, tantos testimonios en Telecinco, el José María Franco, la Mili, la Pineda, la no sé quién. Bueno, me gustaría que todas esas personas que tanto hablaron en Telecinco y cobraron dinero y se fueron con los bolsillos llenos, pues hubieran hecho algún tipo de testimonio, ¿no? Bueno, el spot es digno de mención. Aquí llega apenas dos años después de que Rocío Carrasco rompiera su silencio sobre su relación de tres años con el Ereo Guardia Civil, al que acusa de violencia de género y vicaria en televisión. Concretamente, en Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, una serie documental producida por la fábrica de la tele que, en sus propias palabras, destapó la gran mentira de la prensa del corazón. Bueno, ha sido a través de sus redes sociales donde reúne a cerca de 300.000 seguidores que Antonio había lamentado que el anuncio use la imagen de Rocío Carrasco como abanderada de la violencia de género mediática. Este spot publicitario que hace la ciudad de Autónoma de Melilla bajo la producción de Kiko Hernández y Frank Antón utilizando la imagen de Rocío Carrasco como la abanderada de la violencia de género mediática que no judicial termina señalándole, señalándome, dice, y siento que se vuelve a vulnerar una vez más todo mi derecho como español y como ciudadano inocente. Ha comenzado diciendo, voy a poner esto en manos de mis abogados y veremos si legalmente puedo hacer algo. Supongo que la ley me amparará, me protegerá y probablemente pueda tomar alguna acción judicial sobre esto. Uf, la verdad, tal y como está el asunto ahora mismo, pese a todo lo tiene hasta complicado el pobre cuando lleva la razón. En fin, el proceso judicial de Rocío Carrasco y Antonio David, Rocío Carrasco interpuso una denuncia por maltrato psicológico a su amarillo el 23 de diciembre de 2016, con lo cual estamos hablando que el 24 de diciembre ya se acabaría la posibilidad, aunque Rocío Carrasco es de última hora, pero yo ya no creo que a estas alturas vaya a llevar ningún testimonio nuevo ni nada, ¿no? Si no lo ha llevado ya y lo ha trabajado ya, lo veo bastante complicado, la verdad. No creo yo que vaya a llevar a nadie, pero bueno, en fin. Bueno, esta sería un poco las dos noticias que os he dado. La de Kiko Hernández, bueno, para demostrar un poquito el vídeo que él no quiere que veáis, ¿no? realmente se contradice con este spot publicitario. ¿Creéis que es la persona idónea para hacer este tipo de spot y este tipo de obras teatrales y este tipo de eventos en los cuales él es el número uno en la televisión de haber machacado a mujeres? Yo sinceramente no lo veo, al menos bajo mi opinión, en libertad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!